El estilo es innegociable. Nosotros intentamos jugar al fútbol siempre. Ahora, la estrategia sí es variable. La estrategia tiene que ver con contra quién jugamos, en qué momento del juego estamos, el que nos presenta el rival, qué calidad de jugadores tiene el rival. Entonces, el estilo es innegociable. Nosotros sí podemos estarnos defendiendo en nuestro arco, pero cuando recuperemos la pelota vamos a tratar de buscar los espacios correctos para poder salir de una forma limpia y hacer más daño. Entonces, el estilo es innegociable. Luego, la estrategia y la táctica sí varía todos los fines de semana de acuerdo al rival que juguemos. Hay rivales que quizás les molesta que nosotros nos ponemos de tres cuartos de cancha para atrás. Entonces, no les vamos a hacer el trabajo fácil. Vamos a hacer lo que a ellos más les incomoda. Hay rivales que les incomoda quizás que nos defendamos en nuestra área. Bueno, vamos a defender en nuestra área. O hay rivales que les incomoda que los vayamos a presionar. Entonces, eso sí varía, pero el estilo sí no tiene negociación porque eso es lo que marcamos del día uno. Escogemos jugadores en cuanto a ese estilo. Traemos, les hablamos todos los días sobre lo mismo. Tenemos siempre los mismos conceptos. Juntar, atraer. Todas esas cosas de las que hablamos todos los días con ellos. Entonces, espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Muy bien. Gracias, Paul. Yo creo que esa es mi mayor fortaleza, ¿no? La gente que me respalda y la gente que colabora conmigo. El fútbol. El fútbol no tiene un montón de aristas, un montón. Antes el entrenador se encargaba de todo, pero ahora es imposible por la preparación que tienen todos los cuerpos técnicos. Hay que estar pendiente de la cabeza del jugador, hay que estar pendiente de la directiva, de la hinchada, de la prensa. Y sin la gente que trabajara conmigo, que prepara los trabajos, que llega, que arma todos los trabajos, que está pendiente de si un jugador está lesionado o no está lesionado. Que mañana vamos a contar con 20 jugadores porque 3 se lesionaron o con 24 porque llegó un chico de la reserva. Sin toda esa gente sería imposible, ¿no? Yo creo que tengo a los mejores. Yo conozco a Camilo Esperanza, que se lo voy a presentar ahora. Lo conozco desde el año 2004, cuando yo jugué en Uruguay. Lo conozco desde ese momento. Siempre tuvimos contacto. Aparte de ser mi asistente, es mi amigo personal, del que le guardo muchísimo aprecio y admiración. Trabajó antes de venir para acá, trabajaba en el Barcelona España. Les voy a contar un poco más de su historia. Trabajaba en el Barça y hablábamos mucho del fútbol y coincidíamos. Él se encarga de todo lo que tiene que ver con entrenamiento. De todo lo que tiene que ver con entrenamiento todos los días. Él prepara los trabajos, los revisamos juntos, pero luego hacemos los trabajos que él diseña y que vamos marcando en la semana. Entonces, presten atención. Es una persona que sabe mucho y que les va a contar en el día a día de cómo entrenamos. Así que para mí es un placer presentarles, para que les hable un poco del entrenamiento, a Camilo Esperanza. Hola, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a Paul por la introducción. Muchísimas gracias también a Juan y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por disponibilizar este espacio, ¿no? Que creo que es fundamental para el desarrollo de un país a nivel futbolístico. Es el desarrollo de sus entrenadores, ¿no? Y de todas las personas que estamos vinculadas al fútbol. Y no quiero decir que aquí les vayamos a enseñar nosotros nada que no sepan, porque faltaría más. Pero siempre es sano y saludable poner cosas allá afuera para que se genere debate, ¿sí? Nosotros venimos aquí, yo por lo menos, con toda la humildad del mundo, a exponer, como bien dijo Paul, no una verdad absoluta, ¿sí? Nosotros como cuerpo técnico intentamos huir de dogmas, ¿sí? Tanto a nivel metodológico, no creemos que haya una metodología que sea mejor que ninguna. Sí creemos que las metodologías se van construyendo en el camino, en cada cuerpo técnico, en cada equipo, en cada país, en cada circunstancia, ¿sí? Lo que funciona para el Barcelona no tiene por qué funcionar para el Villarreal, no tiene por qué funcionar para Guayaquil City, y no tiene por qué funcionar para un equipo de Arabia Saudí, ¿sí? Los contextos son todos diferentes, y nosotros como cuerpo técnico partimos desde eso, ¿no? Partimos desde una serie de elementos que a nosotros nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir cómodos, y a partir de eso es que nosotros vamos construyendo nuestro proceso de trabajo. Déjame también, Juan, brevemente, antes de comenzar, de entrar en mi parte, que pretendo que sea muy breve para que luego pueda intervenir nuestro otro compañero, que luego pueda dar mucho espacio para las preguntas, manifestar mi agradecimiento también a Ecuador como país, a Ecuador como nación y a su gente, porque me ha acogido a mí y a mi familia, yo llevo un año, más de un año aquí en el país, y hemos, juntos, ¿no? Nosotros juntos como cuerpo técnico y juntos con el resto de gente del Ecuador, por momentos muy, muy, muy duros, seguimos pasando por momentos muy, muy duros, y nosotros como yo, al menos como extranjero, siempre me he sentido muy, muy querido, y siempre he sentido que, me he sentido muy bienvenido en este país, así que, no quería dejar de comentar eso también. Así que, no sé qué les parece, pero ya entramos en materia para no dilatar mucho la cuestión. Está bien. Como les comentaba, nosotros intentamos, nosotros intentamos huir de dogmatismos, tanto a nivel de planteamientos tácticos, como a nivel metodológico, como bien comentaba Paul y tú matizabas, Juan, nosotros sentimos que tenemos una identidad muy fuerte, una identidad muy definida, es a partir de esa identidad, de ese sentimiento, de esos gustos que nos vamos construyendo en el día a día, ese es el punto de partida para todas las conversaciones que tenemos internamente como cuerpo técnico y como equipo, pero nosotros no jugamos a un modelo, o pretendemos no jugar a un modelo, sino que pretendemos jugar al fútbol. Y en el fútbol, como comenta el título de la ponencia, hay tiempo, espacio y engaño, y son los elementos determinantes que van configurando el juego del fútbol, y nosotros intentamos atender a esas variables y no encerrarnos en unas ideas que nos repriman y que no nos permitan aprovechar las diferentes circunstancias que se van dando en el juego. Dicho esto, me gustaría empezar con una cita del maestro Francisco Seirulo, es uno de mis grandes maestros, es el responsable metodológico del Barça, preparador físico del primer equipo del Barça desde hace muchísimos años, trabaja desde hace más de 30 años en el club y es el padre de la idea metodológica que hoy es la que se utiliza en todo el club. Y Paco comenta que el equipo funciona cuando hay una conciencia colectiva y que funciona el equipo cuando todos los que lo integramos podemos, sabemos y queremos saber aquello, hacer aquello que nos hemos comprometido a hacer y somos capaces de hacerlo, esté quien esté enfrente. Creo que esa es la esencia de un equipo y para eso es que nosotros entrenamos. No partimos de la imposición, sino a partir de una propuesta, que es la propuesta de Paul, la propuesta que nosotros como cuerpo técnico intentamos llevar adelante en todas las actividades de entrenamiento, hacer sentir a los jugadores partícipes para que ellos sean los dueños del juego y no un entrenador que está en un banquillo a 30, 40, 50 metros de los jugadores y que los jugadores ni siquiera lo escuchan en un estadio lleno de gente. Nosotros trabajamos todos los días para que esa idea que está en la cabeza de Paul, que está en la cabeza de todos nosotros, llegue a los jugadores y los jugadores la sientan como propia. A partir de entonces, nosotros partimos de la idea, desde una idea de una perspectiva sistémica, entendiendo al juego como una unidad indivisible. Esta frase que es tan de las metodologías o de las ideas más holísticas, como puede ser la previsión táctica o el entrenamiento estructurado, la previsión táctica de Vítor Frade, originada en Portugal, y el entrenamiento estructurado, del cual el maestro Seirulo es el padre, parten de la idea sistémica, a partir de la cual el todo es mucho más que la suma de las partes. El todo, lo que ocurre, es fruto de interacciones y retroacciones entre los elementos que componen un sistema, y en ocasiones nosotros, como seres vivos, como seres complejos y como entrenadores, no podemos controlar esas interacciones. Nosotros podemos ir soltando elementos ahí, pero no podemos saber cuáles son las consecuencias que va a haber a partir de que hayamos introducido ese elemento ahí, en ese grupo, de 20, 25, 30 personas diferentes, como son los equipos de fútbol. Nosotros organizamos nuestro entrenamiento a partir de esta idea, a partir de una idea de interacción, de retroacción, y de entender al juego como una unidad indivisible. En ocasiones escuchamos fase ofensiva, fase defensiva, transiciones, todo eso está muy bien para organizarnos, pero tenemos que entender que todo eso no es la realidad, sino que es una realidad que nosotros los hombres hemos construido. Son conceptos. Los conceptos son ideas que los hombres hemos construido para entender, intentar comprender un poco mejor la realidad que nos rodea. Pero a lo mejor, para ti, Juan, el momento ofensivo empieza y termina en un lugar. Y para Paul, la transición ofensiva empieza y termina en un lugar. Y para Joan, la transición ofensiva empieza y termina en otro lugar. ¿Qué quiere decir? Que no son parte real del juego, sino que los hemos inventado nosotros para organizar nuestras ideas. Y eso está muy bien, no quiere decir que esté mal, pero tenemos que ser conscientes de que son construcciones que hemos generado nosotros los hombres. Nosotros interpretamos el juego a partir de dos momentos. Que eso es muy escuela Barça. Interpretamos el juego a partir del momento en el que disponemos del balón, el momento de la posesión, y un momento en el que ya no tenemos el balón y lo tenemos que recuperar. Nosotros rara vez, internamente, hablamos de defendernos. Porque como nosotros nos organizamos y sentimos el juego a partir de la posesión del balón, cuando no lo tenemos, lo queremos ir a recuperar. No nos queremos defender. Y creemos que las palabras encierran ideas. Y las ideas son muy importantes para comunicarse. Por lo tanto, las palabras son muy importantes para comunicarse también. Si yo digo defender, estoy transmitiendo una idea pasiva. Uno defiende un castillo, defiende una torre, defiende un punto concreto. Entonces, el término defender invita a retroceder, guarnecerse, y hacerse fuerte alrededor de un espacio concreto. Que en este caso puede ser el arco o el área. Nosotros queremos transmitir una idea mucho más proactiva. Nosotros, por eso hablamos de recuperar el balón. Nosotros, cuando ya no lo tenemos, como es tan importante para nosotros, vamos a recuperarlo. Y no hablamos de robar. Fíjate tú. Porque robar implicaría quitarle algo a alguien que no era mío. Pero yo no puedo robar algo que es mío. Si es mío, yo no lo robo, lo recupero. Y esto, aunque parezca una tontería, y aunque parezca semántica, en realidad transmite ideas y en el día a día, y en la repetición de estas ideas, y en el momento en el que siempre estamos constantemente, de alguna forma, bombardeando a los jugadores con estos conceptos, se va creando una cultura colectiva. Sí, se va afianzando una idea. Una idea que al final termina siendo de disponer del balón, de ser protagonistas, de intentar, sin importar quién esté enfrente, dominar el juego a partir del balón. Otra cosa, como comentaban ustedes, es que podamos siempre, que podamos en todos los partidos, y dentro de un mismo partido, en todos los momentos, o que Paul entienda que en un determinado momento, en un determinado partido, pues es necesario utilizar otro tipo de estrategias. Ahora bien, la idea madre es esta. ¿Y por qué comento esto? Porque es importante para entender cómo se estructuran nuestras actividades de entrenamiento, y cuál es nuestro punto de partida para organizar estas actividades en las semanas de entrenamiento. Gracias.